Difundiendo la Palabra Comunidad Católica Lecturas Bíblicas del Día de Hoy Primera Lectura Primer Libro de los Reyes, Capítulo 19, Versículos 9, 11 a 13 Al llegar al monte de Dios, el Joureb, el profeta Elías entró en una cueva y permaneció allí. El Señor le dijo, Sal de la cueva y quédate en el monte para ver al Señor, porque el Señor va a pasar. Así lo hizo Elías, y, al acercarse el Señor, vino primero un viento huracanado, que partía las montañas y resquebrajaba las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. Se produjo después un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Luego vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se escuchó el murmullo de una brisa suave. Al oírlo, Elías se cubrió el rostro con el manto y salió a la entrada de la cueva. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial Salmo 84, 9 a 10 11 a 12, 13 a 14 Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo. Está ya cerca nuestra salvación, y la gloria del Señor habitará en la tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron, la fidelidad brotó en la tierra, y la justicia vino del cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá camino al Señor, e irá siguiendo sus pisadas. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Segunda lectura Carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 9, versículos 1 a 5 Hermanos Les hablo con toda verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me atestigua, con la luz del Espíritu Santo, que tengo una infinita tristeza, y un dolor incesante tortura mi corazón. Hasta aceptaría verme separado de Cristo, si esto fuera para bien de mis hermanos, los de mi raza y de mi sangre, los israelitas, a quienes pertenecen la adopción filial, la gloria, la alianza, la ley, el culto y las promesas. Ellos son descendientes de los patriarcas, y de su raza, según la carne, nació Cristo, el cual está por encima de todo y es Dios bendito por los siglos de los siglos. Amén Palabra de Dios, te alabamos, Señor Aclamación antes del Evangelio Confío en el Señor Mi alma espera y confía en su palabra Aleluya Evangelio Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículos 22 a 33 En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras Él, despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba el sol allí. Entre tanto, la barca iba ya muy lejos de la costa, y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron, y decían. Es un fantasma. Y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida. Tranquilicense y no teman. Soy yo. Entonces le dijo Pedro. Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Jesús le contestó. Ven. Pedro, bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús, pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó. Sálvame, Señor. Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo. Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Déjenos su petición en los comentarios. Si le gusta nuestro contenido, por favor, compártalo. Dele un me gusta, suscríbase al canal y active la campanita. Gracias y bendiciones.